Gracias por continuar con nosotros aquí en Hola Honduras a esta hora de la mañana cuando son las 8.30 minutos. Seguimos con más. Y es que no todo está perdido para los estudiantes que no aprobaron la prueba de aptitud académica en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ya que de los 4.000 registrados habrá una matrícula condicionada. ¿De qué se trata? Berenice Amaya nos amplía. Más de 12.000 aspirantes realizaron la prueba de aptitud académica en la UNA, donde 8.000 fueron admitidos para ingresar en el tercer periodo del 2024. Sin embargo, 4.000 no alcanzaron el puntaje mínimo de ingreso, por lo que el rector Odir Fernández aseguró que estos resultados demuestran el bajo aprendizaje que tienen los estudiantes en la educación media. De que son los institutos públicos los que se encuentran muy por debajo realmente de la media que hoy tiene la universidad. Es un trabajo que debemos de realizar en conjunto con la Secretaría de Educación para poder evitar estos resultados. Vean ustedes, aquí tenemos la tabla de los institutos públicos, los primeros 25 institutos públicos, cuántos se someten y cuántos finalmente aprueban en su porcentaje. Mientras tanto, los dirigentes magisteriales justifican que este hecho se presenta debido al plan de enseñanza, que no ha sido actualizado, y además que no cuentan con suficiente material didáctico, lo cual representa un obstáculo adicional para los estudiantes, sumando a ello el poco interés que muchos tienen por aprender. A que desde hace mucho tiempo no se hace una revisión de la currícula educativa de educación media, creo que también habría que revisar los estándares de la prueba de aptitud para que así se pueda adaptar a la currícula en educación media. Asimismo, el exdirector de la Secretaría de Educación, Marlon Escoto, señala que se debe establecer un sistema que conecte de manera efectiva la educación media y la educación superior, para que proporcione mejores herramientas de competitividad. En relación a conectar la formación secundaria con la formación superior, entonces las pruebas de aptitud no tienen o no deberían tener como meta aprobar un número determinado, un valor determinado, sino conocer la materia prima, para llamarla de alguna manera, que aspira desde la secundaria, que solo tiene dos áreas de formación, el área de humanidades y el área técnica, en algunas disciplinas, que buscan un espacio en la educación superior y esto debe ser procesos abiertos, permanentes. Entre los institutos públicos con los mejores promedios de admisión, predomina el Centro de Investigación e Innovación Educativa de Francisco Morazán, con 932 puntos, lo que representa un 96.7%. En el segundo lugar se encuentra el Instituto Tiburcio Carías Andino, del Departamento de Santa Bárbara, con 915 puntos, lo que representa un 78.6%. Y en tercer lugar el Instituto José Cecilio del Valle de Francisco Morazán, con 903 puntos, lo que representa el 80%. El cuarto lugar lo obtuvo el Centro Tecnológico Hondureño Alemán de Cortés, con 902 puntos, lo que representa un 85.7%. Y el quinto la Escuela Nacional de Música de Francisco Morazán, con 901 puntos, lo que representa un 93.8%. Esto también se encuentra por debajo de la media. Esto nos da un resultado alarmante en términos de la cantidad de aspirantes admitidos. 8.387 aspirantes alcanzaron 700 puntos o más y por lo tanto son admitidos a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 64.5%. Pero tenemos 4.612 jóvenes que no alcanzaron los 700 puntos necesarios para ingresar a la universidad. Eso representa el 35.5%. La UNA aclaró que los aspirantes que no fueron admitidos tienen hasta cuatro oportunidades para realizar la prueba. Sin embargo, no todo está perdido, ya que podrán ingresar bajo una modalidad de matrícula condicionada, donde únicamente podrán cursar dos materias, español y matemáticas, y al aprobarlas podrán continuar con sus carreras. Les informó Berenice Amaya.